Gustavo, ¿qué honor tener que estar al frente de esta nueva versión de San Paldas Poligimosas? Un gran homenaje para tu apellido y para tu padre. Finalmente para San Paldas Poligimosas, la leyenda continúa. ¿Ese nombre de qué no se te ocurrió a vos? La leyenda continúa. Yo soy Martín y a mí porque seguro que estamos escribiendo una nueva etapa en lo que es San Paldas Poligimosas y que vamos a agrandar la historia de San Paldas Poligimosas. Bueno, vimos que está Reina Rich trabajando a full. Es un elenco muy variado. ¿Cómo se les ocurrió ese elenco que hay? Tardamos cinco meses en armar este elenco. ¿Cinco meses? Empezamos por Jay y después fuimos buscando a las personas que queríamos. Y ahora no podría haber sido así. Y encontramos y fuimos buscando. Pero en toda la lenda lo queríamos y se quedó. Y logramos armar. Para mí es un encaso. Bueno, ¿y para vos es un gran desafío también? Sí. Porque, bueno, después de tu padre, por supuesto, es la primera vez que vuelve esta obra. Que tuvo más de dos millones de espectadores. Esta obra es la comedia argentina más vista en la historia del teatro. Ya han pasado más de dos millones de espectadores. Se reestrenó desde el año 1982. En que yo era el registro de la obra y estuvo tres años en el teatro premier. Se reestrenó cinco veces. ¿Cinco veces? Sí. ¿Cuál es? ¿Vos no recordás a todos los elenco, imagino? Yo lo conozco. Y en Colombia estuvo, si te puedo decir, que empezó con María Rosa Pugasó. Santiago Balvin, Salvinón y Amalia Yuskito González. Cristina de Tronignal, Rolo Puente, Vicente de la Rusa, el preso. Qué boé. Eso fue en el año 1982, cuando estuvo tres años en Caldín. Después hubo otra gran presión, que fue la de Florencia de la B. Nazalena B. Necesitó más. Pero una de las demás, la verdad, que es bastante, la versión de Champagne. Bueno, estuvo muy feliz y realmente nos alegramos mucho por vos también, por todo lo que estás luchando. Y bueno, le deseamos éxito, ¿no? ¿Vos querés decirle a la gente qué va a encontrar de distinto en este Champagne a la gente que vio las otras? Es un Champagne, es el Champagne de Gerardo, con la impronta de Gerardo. Ya no está Gerardo para dirigir, lo va a dirigir Rena, que creo que es una directora por excelencia. Y tiene, ¿sabes lo que tiene este Champagne? Las mejores cosas de lo que tuvo en las anteriores. Cada cosita maravillosa que tenían las anteriores, las sacamos. La sacamos, la sacamos, la sacamos, la sacamos, la sacamos, la sacamos, la sacamos. La sacamos, que es el pilar del Champagne. Lo mejor de cada una de ellas, la sacamos y la tenemos en esta versión nueva. Y el museo, aparte de... Eso es lo que nos comentaron, que va a haber un museo en la entrada, claro. Hay de todo. Están los 55 años de vida de mi padre, dentro del espectáculo, con cosas que estaban guardadas en casa. ¿Cómo era? Él guardaba mucho sus cosas, él era obsesivo para producirlo, todo. Hay cosas que tienen 40 años. Mirá. Hay vestuarios, el vestuario de él, ropa de él, Martín Fierro. Le estoy dibujando a los Martín Fierro porque muchos son los días a mis hijos. Claro. Pero en casa quedan 5. Creo que mis hijos tienen 2 cada uno. Claro. Había 9 Martín Fierro, los premios, todo lo de la revista, la época de oro, el teatro argentino. Qué bueno. Todo. Muitas fotos, incluso. Foto. Foto con gente que ya no está, que son la historia del espectáculo en Argentina. Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho esta entrevista y te deseamos la mejor de la suerte. Te agradezco mucho por hacer muchas gracias.